Bueno, ayer contamos una información que había salido en el portal InfoAe en un principio, que había sido cubierta por el canal en su momento, que fue la balacera de alrededor de 100 tiros que recibió el auto y la custodia de Leonardo Farinia el lunes, 13 de febrero de la noche, cuando él estaba comiendo lo de un amigo. Él no estaba en el lugar en el que se tiroteó su custodia y supuestos ladrones, digo supuestos porque para la justicia por ahora son ladrones, pero no está determinado. Hubo alrededor de 100 tiros, la versión del gobierno es que fueron menos, pero pues están por ahora acogiendo lo que dice el expediente y la policía, pero yo estoy en condiciones de asegurar esa información de acuerdo a fuentes oficiales y que conocen el caso de que efectivamente hubo 100 tiros, solamente en el auto, en el frente del auto de Farinia que no estaba en el lugar, hay 8 tiros y como decíamos ayer alrededor de una decena más en el costado. Hay un muerto, uno de los atacantes, se está investigando quién es, se está investigando el arma que tenía, si tiene dueño o no, si pertenece a una fuerza policial o no, si tiene dueño o si pertenece a una fuerza policial y hay un prefecto herido. El grupo Albatros estaba protegiendo, Leonardo Farinia, ahora esto fue un acto intimidatorio, un simple robo, 100 balazos suena a mucho y Farinia tuvo alrededor de 8 episodios intimidatorios desde que está dentro del programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un año? ¿Ahora hace un año? Sí. Creo que no hace todavía hoy un año de declaración como testigo colaborador. Sí, el programa funciona obviamente de la manera más eficiente que puede, lo que ocurre es que a Farinia le pasaron cosas muy importantes. Bueno, el lunes 13, el mismo día de los balazos, el mismo día que recibió los balazos la custodia, alguien gritó por la casa en la que está Farinia durante la mañana, según nos cuentan nuestras fuentes, y gritaron, cuiden bien a Farinia. ¿Cómo se sabía que está Farinia ahí? Puede ser que porque los vecinos ven a la custodia y él es un personaje conocido. Ahora no se sabe dónde está el secreto. Y cuando decís que piden bien, puede ser leído de las dos maneras. No, no, fue como una especie de intimidación. Ahora está la custodia también, si querés hacer una broma, es complicado. Esto está todo judicializado, lo que vamos a contar ahora. Hay una causa porque lo siguió un Renault Megane por Puerto Madero en su momento, y cuando identificaron al auto, estaba vinculado al Servicio Penitenciario Federal. Esto pasó ni bien, Farinia entró al programa de protección de testigos. Farinia está libre, está libre. Es un testigo protegido, libre y muy particular porque es famoso. O sea, si va a una casa... Perdón, técnicamente es un imputado colaborador, esa es la figura. Pero está bajo el programa de protección de testigos. Pero por la sensibilidad de la información que aportó, por el cambio que dio en la causa, por todo lo que ya sabemos, entró en el Sistema Nacional de Protección de Testigos, que le da toda esta envergadura tan particular. Y que además, lo decíamos ayer, lo decimos hoy, es muy importante que cuida a Farinia. No puede estar suelto, no en términos de su libertad, sino en términos de accesible para cualquier situación, porque su declaración comprometió y compromete a un montón de gente. Sí, y lo que le puede estar pasando también es, más que intimidarlo, tal vez algo peor, esperemos que no, es que esto también sea un mensaje para probables nuevos imputados colaboradores, arrepentidos en casos de corrupción, que vean, que tal vez logren un beneficio en una condena que Farinia va a tener, pero si se comprueba que dijo la verdad, en el caso de la ruta del dinero acá, la causa más importante de lavado, del retorno de la democracia, esa condena va a ser acortada. Otras de los ataques e intimidaciones, dos veces ingresaron al IP, a la dirección de internet, al domicilio de internet de Farinia, en los paraderos que son supuestamente secretos. Está judicializado. Dos veces lograron entrar a las computadoras... Para que me voy a hacer una pregunta, no tengo ni idea, ¿qué son el IP del paradero? El IP, no, el paradero es la casa. Ah, o sea, a la computadora de su casa. Entraron remotamente a la computadora de su casa. Lograron conseguir el IP que usaba Farinia en la casa secreta y confidencial, de acuerdo al programa de protección de testigos, dos veces, en dos lugares distintos, alguien consiguió el IP y entró a la computadora. ¿Hacker de Patricia Bullrich también puede entrar a la computadora? No lo sabemos. Recibió amenazas telefónicas, una fue durante un programa de Luis Majuli, después recibió dos más, es un testigo protegido, el teléfono, que lo tiene todo el mundo, esto está también judicializado, todavía no hay ningún detenido. En su momento, también, esto es lo que voy a agregar respecto a lo del lunes, hay tres prófugos del ataque del lunes, el de los 100 balazos, hay tres prófugos, además del muerto, tres prófugos que todavía no se sabe quiénes son, ni qué intenciones tenían. Si eran para robar el auto de un grupo albatros, con una custodia en frente, o si querían atacar a Farinia. No sé si tenemos más placas de las intimidaciones de Farinia, bueno, pero recibió más, como por ejemplo, esto de los gritos, es algo particular. Todas están judicializadas en la justicia, la más grave es la anterior a la de estos balazos. Un auto se paró en la casa secreta de Farinia hace unas semanas. Esta dirección que estábamos viendo ahí no es por las dudas. Sí, una cosa que aclaramos de ayer, eso, que en este procedimiento que efectivamente se había grabado por las cámaras de TN sin saber... Y con una muy buena nota de Cecilia Insignia, ¿no? Que tenía que ver, claro, con Farinia, sino como un titoteo donde había muerto un ladrón y un perfecto estaba herido, se veía la calle, no es la calle de Farinia, está bien, este es el lugar donde fue el episodio donde él estaba comiendo la noche que sucedió. Y por lo que entrevistó nuestra compañera Cecilia, los vecinos confirman la información de que el auto que llegó a atacar, a robar o a atacar al de Farinia, tenía un apoyo logístico por lo menos de una moto, de una moto, que eso también suena raro. El anterior ataque fue el más grave porque se paró un auto, al lado del auto de la custodia de Farinia, nombraron a Farinia, sacaron armas y le dispararon al auto. Eso ya directamente, no hay dudas. Sí fue una intimidación. Farinia es un testigo en peligro.